El año pasado también fue aquí al diputado Pérez de Caponeta, ahora él es en liga del Congreso del Estado. Tenemos un diputado que es el encargado de la organización del campo de UNED, y es el representante del campo por la que no se apega. ¿Verdad? Entonces, no sé si esas puertas sean las indicadas, ¿verdad? Para que el diálogo, vean, ¿qué no tiene que contar? Si la parada sería el juez de diálogo y sábado y lo mismo, ¿verdad? Porque por seguridad no hay nada, pero a ver.